Bienvenido a un nuevo episodio de Español Casi Perfecto. Me llamo Natalia y soy la presentadora de este podcast para mujeres americanas que quieren aprender el español de Chile para entender mejor a sus familias chilenas y adaptarse a la vida en chilito. Y en el episodio de hoy vas a descubrir tres típicas celebraciones populares de América Latina que acá en Chile son difíciles de encontrar. A ver, no es que no existan del todo, sino que su existencia es mucho menos masiva que en los países vecinos. O bueno, en algunos casos es casi inexistente. Recuerda que la transcripción de este y de todos los episodios de Español Casi Perfecto la encontrarás en Patreon. Tu contribución me ayuda a mantener vivo este proyecto educativo independiente. Ahora sí que sí, seguimos. Comenzamos con la celebración número uno. ¿Has escuchado hablar sobre los carnavales? Estoy segura de que sí. El Carnaval de Río de Janeiro en Brasil es uno de los más populares de la región, aunque también son muy famosos los carnavales de Barranquilla en Colombia, el de Oruro en Bolivia, y el Carnaval de Veracruz en México. Y por si no lo sabes, un carnaval es una fiesta popular que se realiza entre los meses de febrero y marzo. La fecha cambia año a año porque depende de la cuaresma cristiana o Christianland. Imagínate en pleno verano. El sol, el calor, las calles llenas de gente, los colores, los tambores, la música y los desfiles o parades. Una fiesta que dura varios días llena de alegría y de bailes tradicionales, donde la religión impuesta por los colonizadores europeos se mezcla con las creencias populares ancestrales y, por supuesto, también un poquitito de descontrol y de excesos. Es cierto que por este mismo descontrol y por su carácter popular, los carnavales no son reconocidos por la iglesia católica como parte de una festividad cristiana. Pero eso no les ha quitado la popularidad en América Latina, sino que todo lo contrario. Pero, ¿qué pasa en Chile? A ver, no es que en Chile no existan los carnavales. De hecho, sí los hay. Pero también siguen siendo poco conocidos a nivel nacional y no tienen un carácter unitario. Sé que diciendo esto me arriesgo a quedar como una santiaguina centralista, es decir, como alguien que cree que la capital de Chile, Santiago, es lo más importante de nuestro país. Pero déjame contarte la historia del por qué en Chile no hay unidad con respecto a este tema. Cuando Chile todavía era una colonia española, uno de los gobernadores de la época fue el militar español Casimiro Marcó del Pont, quien consideraba que los carnavales eran Así es. Una costumbre fea y ridícula que causaba desorden y ensuciaba las calles. Así entendía a Casimiro los carnavales y por lo mismo los prohibió. El punto fue que esta prohibición permaneció con el paso de los años y luego de la independencia seguimos sin carnavales. Aunque ni tan así. En Chile sí hay carnavales. Uno de ellos se celebra en Arica, una ciudad al extremo norte de Chile, y hay otro que se celebra en Punta Arenas, al extremo sur. En el caso de Arica, esto se debe a que en la época que se promulgó la ordenanza que prohibía los carnavales, esta ciudad no formaba parte del territorio chileno. De todos modos, estas celebraciones no tienen un carácter nacional, sino local. Y con sinceridad te digo que es muy probable que un chileno promedio que no sea de esos lugares conozca el carnaval de Río de Janeiro antes que el carnaval de Arica o el de Punta Arenas. ¿Qué? Bueno, siempre y cuando ese chileno no sea ni de Arica ni de Punta Arenas, claramente. A todo esto, el carnaval de Punta Arenas se celebra en julio y no en enero o febrero. Así que, si ya has vivido el carnaval en otros países de Latinoamérica y vienes a Chile entre enero y marzo esperando encontrarlo, a menos que vayas a Arica, no esperes ver a los chilenos bailando en masa por las calles al ritmo de las batucadas, ni mucho menos tirándose agua. Eso no va a suceder. Al menos no como lo verías en otro país latinoamericano. Vamos con la celebración número 2, la fiesta de los 15 años. Por si no lo sabes, las fiestas de 15 años son una celebración que se hace en la mayor parte de los países de América Latina, excepto en Chile. ¡Ups! Pero si eres gringa, de seguro tienes al menos alguna idea de lo que te estoy hablando, ya que en Estados Unidos el equivalente serían los Sweet Sixteen. Esta tradición se remonta a la época precolombina, que es la época antes de la llegada de los españoles a América. Por ese entonces, la esperanza de vida de las mujeres era en promedio de 30 años. Por lo tanto, a los 15 años ya eran consideradas como mujeres y no como niñas. Con la colonización y la imposición del catolicismo en la región, esta tradición trató de erradicarse o de hacerla desaparecer. Sin embargo, la iglesia decidió finalmente apropiársela e incorporar elementos propios del catolicismo con el objeto de expandir la fe cristiana. Ya sabes, si no puedes contra ellos, únételes. Hoy en día, lo que existe en la mayor parte de América Latina son fiestas, como diríamos en Chile, a toda raja. Es decir, fiestas espectaculares y también elegantes, donde la quinceañera es como una princesa que lleva un vestido como sacado de un cuento de hadas. Bueno, durante muchos años, todo esto para mí eran cosas que solo pasaban en las telenovelas o subóperas venezolanas o mexicanas que veía mi abuela después de la hora del almuerzo. Esto te lo digo porque esos programas de televisión siempre tenían muchísimo drama. Y recuerdo haber visto escenas en las cuales las familias de escasos recursos realmente sufrían para poder darles a sus hijas una gran celebración de princesa. Aunque hoy en día no me cabe duda de que muchas familias hacen un enorme esfuerzo económico por hacer estas celebraciones. En la descripción de este episodio te dejo un link con un interesante trabajo que realizó una fotógrafa francesa sobre estas celebraciones en Colombia. Pero volviendo a Chile, realmente no podría responder a la pregunta de por qué aquí no se celebran las quinceañeras. Sin embargo, se me ocurre que es porque quizás como Chile siempre estuvo aislado del resto de países latinoamericanos, antes de la era del internet, no llegó hasta acá esa tradición. ¡Wow! ¡Estoy impresionada! También es cierto que no es que en todo Chile no se celebre las fiestas de quince años. Chile es un país con más de cuatro mil kilómetros de largo y su diversidad es tremenda. Es sabido que en Arica, la misma ciudad del carnaval en el norte, hay algunas familias que celebran los quince años de sus hijas con una fiesta similar a la que te acabo de describir. Y tiene todo el sentido del mundo, ya que en Perú esta fiesta ha sido y sigue siendo popular. Y por la misma razón que te comentaba anteriormente sobre los carnavales, es probable que haya una influencia importante en esa zona. También pienso que en el futuro, en otras zonas de Chile, comenzaremos a ver este tipo de celebraciones debido a la mayor presencia de inmigrantes venezolanos y colombianos que hemos tenido en los últimos años. ¡Nice! Aunque también es cierto que con la inmigración peruana en Chile, que es mucho más antigua, no hemos adoptado esta tradición porque tampoco la hemos visto siendo practicada por nuestros vecinos peruanos que viven acá en Chilito. Bueno, habrá que ver en un par de años más. Vamos entonces con la tercera y última celebración, que es el Día de Muertos. De seguro sí que has escuchado hablar sobre la popular celebración del Día de Muertos de México. Calacas, catrinas, pan de muerto, flor del cempasúchil, altares donde la persona fallecida recibe distintas ofrendas. En las culturas mesoamericanas precolombinas, la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre la muerte era vista como una transición natural entre un estado a otro. Algo así como un viaje. También para las culturas andinas prehispánicas, cuando nuestros ancestros morían, seguían jugando un papel protector en nuestras vidas. Por lo tanto, formaban parte de las comunidades y de la estructura social, aún aunque no pudiéramos verlos. Un claro ejemplo de que en Chile durante milenios nuestra forma de ver la muerte como parte de la vida fue la cultura chinchorro. Por si no te suena, la cultura chinchorro fue una cultura precolombina milenaria del norte de Chile, que durante siglos se dedicó a momificar a sus muertos. Sus momias son patrimonio mundial de la humanidad y son incluso más antiguas que las momias de Egipto. Este dato es interesante porque habla de toda una cultura unida por la creencia de la vida después de la muerte y del rol protector de los ancestros muertos en la vida de los vivos. Ahora, ¿qué pasa con la celebración del día de muertos en Chile? Nuevamente la historia se repite. No es que en Chile no tengamos la celebración del día de los muertos. De hecho, si vas al norte de Chile, podrás ver que en la misma fecha que se festeja a nivel latinoamericano, a fines de octubre y los primeros días de noviembre, acá también festejamos. Los cementerios se decoran con colores, en las tumbas de los muertos se ponen mesas con comida e incluso bandas de música tocan. La familia le pide a sus ancestros y a los angelitos que desde el más allá los cuiden. Y por si no lo sabes, en Chile un angelito es la denominación que se le dio en el pasado a los niños que fallecían o morían antes de los tres años. En el campo chileno, el velorio del angelito era una ceremonia en la que se despedía a estos niños con la creencia de que al ser almas puras, iban directamente al cielo a su encuentro con Dios. A ver, ¿pero entonces esta fiesta sí que es igual en Chile como en el resto de América Latina? Bueno, no realmente. Tal como te explicaba en las otras celebraciones, el Día de los Muertos tampoco tiene un carácter unitario en Chile. Eso quiere decir que es muy probable que fuera de la zona norte de Chile, la gente asocie el Día de los Muertos a Halloween antes que a una de nuestras tradiciones andinas. Sin ir más lejos, tengo que reconocer que yo misma, antes de crear este episodio para ti, tuve que cambiar muchas cosas de las que iba a decir porque no tenía idea sobre alguna de estas tradiciones. Y te aseguro que lamentablemente esto es mucho más común de lo que imaginas. ¡Gosh! Incluso, como dato anecdótico, puedo decirte que desde hace menos de 10 años, en Santiago, se organiza una fiesta mexicana del Día de Muertos en el Cementerio General que la organiza la Asociación de Mexicanos en Chile y la Embajada de México. Ahí podrás ver calacas, catrinas y todo lo que esperarías de una fiesta típica mexicana de Día de Muertos. Ahora, si me preguntas ¿por qué somos así en Chile? La respuesta rápida es no tengo idea. ¡Ups! A riesgo de equivocarme lo que te voy a decir, pienso que Chile aún tiene un largo camino que recorrer para valorar su patrimonio cultural. Por una parte, la Organización Político-Administrativa de Chile concentra todo el foco de interés y los recursos económicos en la capital de Chile, que es Santiago, que además aloja a un tercio de nuestra población total. De ahí que en Chile sea muy famoso el dicho que dice que Santiago no es Chile, como una manera de reconocer y valorar la diversidad de nuestro país. Por eso es que más arriba te decía que a lo largo de este episodio yo misma podía quedar como una insoportable santiaguina centralista. Tampoco podría negar que a lo largo de los años ha prevalecido el criterio unificador que impuso la Iglesia Católica por sobre nuestras tradiciones locales, y esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie. Pero también es un hecho innegable que los fundamentos de la colonización europea en Latinoamérica estuvieron relacionados con la unificación religiosa y cultural. En algunas localidades el discurso occidental tuvo más fuerza y en otras tuvo que mezclarse con nuestras tradiciones. ¿Será que Chile encajó mejor en el primer escenario? Déjame tus comentarios al respecto, me encantará conocer tu opinión. Y eso es todo por hoy mi querida estudiante. Sinceramente espero que hayas disfrutado tanto como yo este episodio. Por favor no olvides darle cinco estrellas en tu app de podcast favorita. Eso me ayudará a seguir llegando a otras mujeres que al igual que tú quieren aprender el español de Chile a través de nuestra historia, cultura y tradiciones. ¡Nos vemos en un próximo episodio! ¡Chao, chao!